En esta clase vamos a trabajar con diferentes botones que ya vienen incluidos en Flutter y luego vamos a hacer unos botones personalizados para que aprendamos cómo hacer todo eso porque muchas propiedades de material hay que son algo como enredadas de comprender pero vamos a usar ahorita o vamos a la pantalla de botones y vamos a empezar a trabajar con diferentes botones y viene incluidos en Flutter porque hay veces que se nos olvida que de nuevo si hacemos referencia al pdf que yo les pasé a ustedes hace rato pueden ver el apartado de botones y estos son algunos de los botones que nosotros ya tenemos en flutter simplemente porque es muy fácil olvidarse y es elevar el botón y si quieren ustedes pueden empezar a jugar con esto en breve pues empecemos a trabajar nuestra pantalla de nuevo como yo no quiero que todo mi código quede directamente en botones y screen entonces este placeholder control punto lo voy a extraer un nuevo widget y voy a poner algo como botones view simplemente con el objetivo de que vaya siendo ordenado este es nuestro scaffold y esto es literalmente nuestro nuestro widget voy a remover el key recuerden no es necesario tanto poner ese que inclusive me dice me pone el warning de que es opcional porque realmente este widget sólo va a existir en este lugar y posiblemente yo no ocupe referencias a ese key en otro lugar en fin bien el primer botón que vamos a ver es algo que ya hemos trabajado y va a ser un floating action botón y aquí voy a colocar un flor en action botón paréntesis vamos a colocarle el child que va a ser un icon y el icon va a ser busquemos de icons punto arrow back busquemos el de arrow back y bueno aquí no se ve muy bien porque el icono queda aquí abajo porque tengo mucho zoom en pantalla pero bueno aquí ustedes van a ver el icono posiblemente lo vean de su lado pero vamos a usar el rounded ok aquí se está quejando porque necesito especificar el on press paréntesis abre cero llaves y digamos que lo que quiero que este botón flotante haga que es el que está apareciendo aquí es salirse de esta pantalla y regresar a la anterior y para eso podemos hacerlo de varias maneras podemos hacerlo con el context punto pop y ya se sale recuerden este es porque tenemos go router pero también ustedes podrían hacer navigation navigator punto off context punto pop y sería lo mismo si yo tocó el botón pues hace su objetivo de salirnos de ahí podemos presionar control punto y hacemos nuestra constante y bueno ya tenemos nuestro primer botón sigamos en el view que tenemos aquí voy a empezar a construir me voy a colocar aquí un 6 box por ejemplo vamos a poner aquí un 6 box enter esto más que todo porque quiero definir un par de espacios ya van a ver bueno ya van a ver porque voy a colocarlo de esa manera el child va a ser un rap el rap es similar a las columnas es similar a los rows sólo que esto por defecto va a empezar a empezar a crearme mis botones así como lo van a ir y cuando ya no haya más espacio va a crear una nueva línea y así va el children va a ser los botones que yo necesito colocar empecemos con el elevated botón en un press no va a tener nada y el chile coloquemos leo una constante que diga texto elevated botón grandes los cambios y ahí tenemos nuestro botón elevado no se ve nada mal pero saben que necesito un padding porque todo eso queda muy pegado los bordes entonces perfectamente podría cambiar este 6 box por un padding y este padding necesita el padding creemos una constante una constante de edge in sets simétrico en la parte horizontal quiero de 10 y en la parte vertical voy a colocar unos unos 20 para que haya más separación arriba y esto es lo que acabamos de hacer tenemos nuestro otro botón y ya eso está un poco más ordenado ponen una coma pero en esa línea y miren qué genial lo que voy a hacer a continuación simplemente voy a quitarle el elevated ya sabemos que es un botón y este va a ser diseño y elevated elevated diseño para poner un botón deshabilitado simplemente en lugar del on press que tenga una función simplemente le ustedes le mandan null y ahora ya ese botón por defecto está deshabilitado ahora no me gusta que el botones queden tan pegados unos entre sí podemos usar el wrap space en esta propiedad voy a ponerle de 10 y eso se va a asegurar de añadir un espacio aquí y aquí y aquí en el caso de que hayan otros elementos hijos que estén muy pegados puedo poner esto como una constante porque en ningún momento va a cambiar siempre ese botón va a estar deshabilitado por el resto de su existencia sigamos vamos a probar ahora el elevated botón pero con el constructor icon entonces es básicamente lo mismo sólo que en el on press voy a mandar aquí una función el icon va a ser noten que ustedes al gusto encima el icon puede ser donde se miente un icono puede ser cualquier widget pero en este caso casualmente voy a poner un icon de icons punto y búsquense el access alarm rounded o el icono que ustedes quieran no y esto puede ser una constante porque nunca va a cambiar y opcionar un enter enter recuerden que si ustedes quieren usar el auto formateador bienvenido sea yo lo estoy haciendo de esta forma porque no me gusta que el código me salte cuando ustedes están aprendiendo algo y aquí coloquemos elevated elevated icon control punto grabo los cambios y ahí tenemos nuestro elevated icon también me gusta que todo esté desalineado yo soy medio no sé medio quisquilloso como se ve en estas aplicaciones voy a colocar aquí el cross axis alignment y si deja el cursor encima van a ver que esto es de tipo cross axis alignment perdón rat cross axis alignment y por defecto está en el start entonces sería cross axis alignment pero perdón sería el rap perdón rap cross axis alignment y lo voy a colocar en el centro grabo los cambios y no pasó nada vamos a ver coloquemos en el end grabemos los cambios y aquí ya sé que fue lo que sucedió dejémoslo en el centro lo que pasa es que el espacio que tiene disponible es esto de aquí entonces lo que voy a hacer en este momento es que voy a envolver este padding en el size box y el width yo necesito especificarlo podemos venir aquí poner el doble punto infinity y no es que va a tomar el infinito no sé es decir llegar de aquí hasta el límite observable del universo no lo que va a hacer este doble punto infinity es llegar hasta lo que pueda el padre pero eso tenemos que tener que tener que ser muy muy cuidadoso porque posiblemente podríamos caer en por decir algo podríamos caer en un problema cuando el widget no tiene una dimensión específica y ahí sí nos podría dar un error pero por ahora dejémoslo así y también coloquemos el alignment de un rap alignment center y ahora sí debería de verse todo centrado y bonito que de hecho este de aquí lo podríamos quitar porque la verdad no me va a hacer falta ok perdón por eso sigamos trabajando con más botones que otros botones tenemos a nuestra disposición hay otro botón que es el field button este botón siempre dejemos de una función para que se pueda presionar constante texto y el texto va a ser field grabar los cambios y así luce ese botón que miren qué genial que si me voy a mi main y ustedes le cambian el color seleccionado a nuestro site también los botones van tomando ese color por defecto y se ve muy 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 bonito voy a quedarme en el cero porque es el que el azul que especificamos no como otro que vamos a colocar aquí de field botón va a ser el punto icon que básicamente es muy similar sólo que este no tiene un child esto lo que tiene es un icon y el icon va a ser una constante de icons vamos a poner icon y el icon que voy a mostrar aquí pensemos pensemos bueno pueden poner cualquiera la verdad es que aleatoriamente voy a agarrar uno por aquí el que caiga este de ahí lo voy a seleccionar coma y todavía me falta el label el label va a ser un texto que diga el field bot en el field de field icon crearse los cambios y eso es lo que estamos haciendo por ahí muy bonitos estos botones pregenerados con material 3 son muy 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 bonitos sigamos con más botones también tenemos el outline botón nuevamente el hombre es va a ser un coda que saben que voy a copiar esto en el tribo para no estar borrándolo ahí tan tanto constante texto y este texto va a ser algo como outline nada más voy a grabar los cambios así luce el outline coma voy a clonar eso ese widget podemos usar el constructor con nombre icon no tiene este child va a ser un icon de icons perdón icon de icons punto busquen cualquiera que les guste voy a poner aquí terminal control punto falta el label y el label si ustedes quieren bueno vamos a colocar y vamos a ver pongamos de constante texto que diga outline icon voy a grabar los cambios y ahí va ustedes pueden personalizar más esos botones usemos ahora el text botón voy a pegar aquí en un press lo que tenga el clipboard el child va a ser una constante con el texto que diga text text botón o nada más text y ese es el botón que tenemos ahí muy bonito esos botones de nuevo me encantan aparte de ese text botón noten que si ustedes ponen punto también tenemos el icon exactamente lo mismo como funciona el anterior voy a borrar esto icon de icon de icons punto pongan cualquier icono que ustedes les gusten y ahora si está saliendo de este costado quien sabe por qué quiso salir ahora aquí voy a usar este de ahí control punto eso puede ser constante porque no pienso cambiarlo jamás label el label va a ser un texto que va a ser text icon y ahí lo tenemos luego vamos a definir nuestro todo que va a ser un custom botón que eso lo vamos a hacer en la próxima clase y terminamos los últimos dos botones o bueno los últimos tres que va a ser icon botón el icon botón nuevamente en un press y ustedes no definen ninguna o sea si ustedes le ponen esto en null va a ser deshabilitado el botón el icon va a ser de icon de icons punto app registration que se yo ese de ahí coma y ahí ya tenemos ese botón ya vamos a terminar porque sé que esto está saliendo un poco más largo y el otro botón que voy a colocar aquí va a ser un poquito un poquito diferente solo para enseñarles a ustedes cómo podemos aplicarle un estilo que esto sería de un botón style nuevamente cuando ustedes no sepan qué valor recibe esa propiedad del cursor encima es de botón style y pues básicamente con eso ya puedo empezar a personalizarlo coloquemos el background color y usemos el color primario de nuestro tema voy a venir aquí al build coloquemos algo como final color va a ser igual a team punto off context punto color skin y puedo usar este color skin que ya tenemos definido para aplicarle el background color punto primary y paga un color vamos a ver me dice color a pero esto es de material property entonces esto de material property voy a poner aquí material state property o paréntesis y ahí voy a mandar colores punto primary porque tengo que hacerlo de esta manera porque es un aparte de que es un botón de material hay muchos estados del botón de material por ejemplo cuando estoy presionando el splash screen los colores el borde hasta donde llega hay un montón de cosas entonces por eso es que se puede usar material state property punto o para que aplique ese color a todos y así nos ahorramos un poco pero si ustedes quieren pueden ser bien específicos y aquí voy a ponerlo white ustedes pueden ser bien específicos para evitar tener que definir cada una de esas propiedades aunque bueno queda mucho su discreción no y aquí tenemos los dos botones no se hace un splash solo que se ve de otro color o sea se ve muy muy sutil pero se hace el splash en fin esto era lo que quería cubrir en esta clase en la próxima vamos a crear un botón desde absoluto cero por si acaso ustedes quieren personalizar más su aplicación aún pero de nuevo ya tenemos todos esos botones y para terminar de nuevo miren que genial si ustedes le ponen otro color a la aplicación fácilmente ustedes van a hacer un estilo bien bien elaborado y personalizado para la misma dejémoslo así los veo en la próxima clase